Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Recordemos que la página La Lupa Araucana fue hackeada y estamos en proceso de recuperación. Mientras tanto, vamos a seguir informando a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 16 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia de información, cinco concejales actuales están con un pie afuera del Consejo Municipal de Arauca. Luego que la Procuraduría General de la Nación abriera pliegos de cargo contra estos concejales que estaban en el periodo pasado, los 15 concejales del periodo pasado están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación. luego que le aprobaran un proyecto de la entrega, la concesión del alumbrado público por parte del alcalde de Arauca. Cinco concejales activos se encuentran con un pie afuera luego que la Procuraduría General de la Nación abriera pliegos de cargos contra los 15 concejales del periodo pasado por haber aprobado el proyecto por el cual se autoriza al alcalde municipal de Arauca para que contrate la concesión del sistema de alumbrado público de la capital araucana. Es una apertura de formulación de pliego de cargos ante una queja disciplinaria instaurada en el año 2019 contra los 15 concejales para la época de los hechos donde de forma grosera vulnerando la normatividad colombiana estos 15 concejales otorgan la facultad al señor alcalde para la época de los hechos de ampliar la concesión del plazo del alumbrado público vulnerando con ello los principios de planeación y de legalidad de la administración pública contenidos estos en la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. El abogado quejoso Daniel Alejandro Cruz dijo que esta queja fue interpuesta en el año 2019 ante la Procuraduría Regional de Arauca. Inicialmente, como se viene diciendo, se viene ilustrando la queja fue instaurada el día en el año 2019 con ocasión del artículo 4º del Acuerdo Municipal 200-026 del 30 de noviembre de 2028 donde estos 15 concejales se extralimitaron en sus funciones y pasaron de ser coadministradores prácticamente a ser contratantes. Es decir, la función de ellos iba solamente a otorgar una facultad de manera general que está contemplada en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y que se desarrolla en el artículo 136 de 1994 que era simplemente otorgarle la facultad general al alcalde para celebrar contratos en préstitos y ejercer funciones protémpores. Estas funciones protémpores son propias del Consejo por un periodo de tiempo determinado que no puede superar los 180 días. Los concejales actuales que tienen un pie afuera del Consejo Municipal de Arauca son William Paul León, Eulice Fernando Corce Perosa, Ramón Andrés Escalante Rico, Dani Rogelio Linares Caicedo, Freddy Andrés Ocadawit Rivas y Omar Santiago Díaz Ray. Dice que primero, resuelve, primero, formular pliego de cargos en contra de los señores César Augusto La Torre Parales, Alexi Alexander Álvarez Zambrano, Diana Senovia Guerrero García, Ulice Fernando Corce Perosa, Daniel Rodríguez Riveros, Ramón Escalante Rico, Dani Rogelio Linares Caicedo, Andrés Carvajal Torres, Freddy Andrés Ocadawit Rivas, Andrés Alberto Padilla Ávila, Omar Santiago Díaz Riai, Oscar Andino Franco Buitrago, Lina María Garrido Martín. Segundo, notificar la presente decisión a los disciplinados advirtiéndoles que contra esta providencia no procede recurso alguno. ¿Por qué no procede recurso alguno? Porque esto es un auto de trámite. Y declaran la extinción de la acción disciplinaria para la señora Ema Liliana Sánchez Martínez en la causal de muerte que esto lo manda la ley. Según el apoderado, los concejales, después de ser coadministradores del municipio de Arauca, con este proyecto prácticamente pasaron a ser parte del contrato. Aquí los 15 concejales pasaron de ser coadministradores a ser prácticamente parte del contrato, cuando la parte del contrato es la administración municipal y el contratista. Entonces, ya la queja viene, ya se abre la formulación de cargos. Para la Procuraduría General de la Nación, los 15 concejales del periodo pasado violaron la constitución política y el reglamento interno del Consejo Municipal de Arauca. Es decir, la Procuraduría Regional de Arauca encontró mérito en las conductas desarrolladas por estos 15 concejales para la época de los hechos, en que vulneraron la constitución, la ley y el reglamento interno del Consejo. Entonces, a partir de allí, pues ya tienen ellos 20 días para hacerse, para... Como bien lo dice acá, tienen 10 días hábiles para presentar descargos y posteriormente al descargo, pues ya ellos ya... la Procuraduría determina la sanción a imponer, puesto que estos 15 concejales aprobaron la autorización de concesión, teniendo en cuenta la solicitud arrimada por el señor alcalde al Consejo Municipal. En 20 días, aproximadamente los concejales y exconcejales de Arauca implicados en este proceso tendrán derecho a sus descargos ante el Ministerio Público.